Compañeros, me encuentro con el diputado Carlos Sumaña, pero primero doctor, que diputado, él recomienda a la población hondureña tener mucho cuidado, incluso no dejarse operar por los médicos cubanos que vinieron porque no han pasado ni un solo documento por el colegio médico, doctor. Sí, muchas gracias, mire, nosotros no tenemos nada contra los médicos cubanos, hemos dicho que bienvenidos, los ocupamos en nuestro país, no tenemos muchas de las especialidades, pero yo estoy recomendando a la población que no se dejen tratar ni operar todavía porque este es el día, y se lo confirmo, no han presentado su documentación ante el colegio médico y por lo tanto el colegio va a iniciar un reclamo administrativo ante el Ministerio del Trabajo y ante la Secretaría de Salud del por qué no presentan su documentación, está garantizado por la Constitución de la República la colegiación obligatoria y se le da también el chance de que estén tres meses. Si estos médicos se quedan más de tres meses, es ilegal, constituirá intruismo de la profesión médica y lamentablemente se tendrán que poner las denuncias ante el Ministerio Público, ya que usted no puede ejercer la medicina más de tres meses en nuestro país en calidad de brigada, si no estaría compitiendo directamente y sería una contratación de médicos extranjeros que no está avalada por la ley, si no pasan por el proceso de colegiación que debe ser provisional en un inicio y después definitiva. Así que así está la situación, yo estoy recomendando, no se deje tocar por los médicos cubanos mientras no demuestren que realmente son lo que dicen ser. ¿Usted puede ir a Cuba a ejercer ahorita? Yo no puedo ir a Cuba y llegar y aquí vengo, aquí voy a ir a dar anestesias a Cuba. No puedo ir a ningún país del mundo a ejercer la medicina si no compruebo que tengo 33 años de ser anestesiólogo, que estudié en Guatemala, en Honduras, en Estados Unidos, me hacen un examen de admisión y posteriormente me dan una licencia para poder ejercer. De lo contrario, no se puede. A ver que estamos en los títulos, donde han trabajado, se hace una expedita investigación. La semana van a tener los que tienen el expertise, todo el permiso del colegio médico por tres meses para trabajar en nuestro país. Claro, Sumaña, médico y diputado de PCH, con la información y la recomendación que le hace al pueblo hondureño. Con cámaras de Axel Flores, te damos estudios de HCH Televisión Digital.